...especial porque Vivi es de las personas que pueden tocar varios instrumentos y muy bien realmente lo hace muy bien, quiero que le den un fuerte aplauso esta mañana tocó una canción de Bruno Mars en el bajo Look of Heaven y hoy va a tocar una canción realmente muy compleja en batería yo creo que es un hito en la batería, como de los 2000 para acá y esto es Toxicity, The System of the Power Viviana Cardona Longas, estudiante también de Media Técnica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!